El IBEX 35 cae más de un 1,5% manteniéndose por encima de los 8.500 puntos, mientras que las bolsas europeas lo hacen con leves descensos. El selectivo español ha sido castigado por Telefónica, que ha presentado este jueves sus resultados. Así, la Teleco ha reducido su beneficio neto un 42% y cae por encima del 5%. Le siguen, en este sentido, CaixaBank, Bankia y Banco Popular. Las tres presentarán este viernes sus resultados y, además, Banco Santander, que cotizan todas ellas en bolsa con caídas superiores al 3%. En el lado opuesto se encuentra Acerino, que lidera la subida seguida de Gamesa. En el plano macroeconómico se han publicado este mismo jueves los datos en referencia al empleo de España y Alemania, además de la confianza del consumidor de la zona euro, cuya cifra se ha mantenido igual a la anterior y a la esperada en el menos 7,9. En el caso español, el paro continúa con su senda de descensos y suma ya 13 trimestres consecutivos en los que se ha reducido el desempleo. Por su parte, Alemania presenta una tasa de desempleo del 6,1% al igual que el dato anterior. Puede seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.